En capítulos anteriores, nos cancelaron la etapa número dos por las fuertes condiciones climáticas. Me parto la cara contra un árbol perdiendo la cámara. Y dejamos nuestra moto junto a la de Poltarrés. Parque cerrado, por eso está encerrado. Muy bueno tías aventureos y aventureras, bienvenidos al lago Plasteria en Grecia, donde comienza la segunda parte de la etapa maratón. Una etapa donde volverá las lluvias y el barro. También es una etapa un poco diferente, ya que me quedé sin el micrófono en la cámara por tanto barro y la cámara de repuesto la tenía en el otro bivac. Pero no os preocupéis porque os narraé toda la perfección para que no perdáis detalle de nada. No os entretengo más y vamos a darle chichote a la etapa número cuatro. Comenzamos el día despertándonos antes de las seis de la mañana, dirección al parque cerrado llevados por la dueña del hotel donde nos alojábamos, quien fue muy amable por acercarnos. Una vez en el parque cerrado, ultimamos los preparativos y nos dispusimos a tomar la salida. ¡No! ¡Muy tiempo es 58! No sé, no sé, no sé. Tienes tiempo es muy tarde, ya. ¡Ya! ¡Muy tiempo para empezar! ¡Ya! 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 Ay, mira, que me querías sacar más tarde Venga, ya vamos a salir Venga, ya vamos a salir Venga, ya vamos a salir Como podéis observar, esta va a ser la etapa con más agua de todo el Gela Rally Río tras río, charco tras charco, estaba todo crecidísimo por las fuertes lluvias Venga, ya vamos a salir Tras amanecer con muchísima agua parece que el suelo se iba secando y el cielo iba despejándose Así que crucemos los dedos para que se mantenga un poco más así Aunque la cámara engañe, las subidas de esta etapa eran muy muy empinadas y complicadas Y debido al pequeño motor de la Vogue 300 me costaba un poquito subirlas Pero no había ningún problema porque tenía una atracción brutal A ver... Música ¡Suscríbete! Aunque parezca que haya salido el sol, poco duró. La cámara se me apagó y pude cambiar baterías después del refueling, que es cuando empezó a hacer mal tiempo. Y tras 5 horas de etapa, la moto dejó de funcionar correctamente. Algo le pasaba, pensaba que era el agua, esperaba que se secara, pero tardaba más de lo normal. Entonces empujaba y volvía a arrancar y así podía aguantar unos cuantos kilómetros, pero se volvía a apagar. Al llegar a un tramo de carretera se me volvió a apagar la moto otra vez. Y lo que hice era tirar la cuesta abajo, volver a arrancar, tirar la cuesta abajo, volverla a arrancar y así intentándolo una y otra vez. Pues nada, estamos aquí en mitad de la especial. Hemos cruzado un río enorme después de refueling. Se ha cubierto toda la moto de lo profundo que era. Y bueno, pues ahí está la moto intentando arrancar, el problema que ahora se ha puesto a llover. Estaba esperando a ver si se secaba, antes se secaba en unos 5 o 10 minutos. Y creo que como la ha cubierto tanto hasta arriba, pues va a ser alguna otra cosa. De todos modos, estoy en esta cuesta intentándola tirar una y otra vez, a ver si arranca. Arranca, arrancará, arranca. Pero es como si fuera algo más, como si fuera del este, de la mierda esta que genera la energía cuando el motor funciona para que siga haciendo cosas. No lo sé, ahora no me salen las palabras. Estoy aquí con la lluvia, que es mi compañera. Y tras más de hora y media intentándolo una y otra vez, tirando la cuesta abajo, desmontar la moto, mirar filtro, bujía y demás, no di con el fallo. Así que finalmente me di por vencido, usé el Estela para que me vinieran a recoger. Sigo intentando tirarla, no arranca. Así que he pedido que me vengan a buscar. Así que bueno, pues me imagino que la tendrán que ver. Espero que sea solo tema de agua y en cuanto se seque o no se que le harán, vuelva a funcionar, porque parece como que se ha chupado la batería o algo así. No sé, una cosa muy rara. Así que bueno, pues estas cosas pasan. Simplemente penalizaré los web points que me quedaban en la etapa y bueno, pues mañana a salir otra vez. Es lo que hay. Os iré contando cómo va con la moto. Si la consigo arrancar, pues a ver, pues sería buenísimo. Pero ya no creo. Antes se solucionaba eso en 5 o 10 minutos y llevo ya hora y media y nada. No empujones, no quiere, no quiere la moto. ¡Qué onda de la puta! Cuando estás parado en un lugar así y te das cuenta de lo bonitas que son las vistas, mirad. Para que veáis el río por el que hemos pasado, os voy a poner el zumo a tope y es este. El río lo hemos ido cruzando, subiendo, subiendo, así en plan Romaniac y bueno, había zonas donde cubría muchísimo y en una de esas, pues no sé si he tenido la mala suerte de meterme en el lado más profundo, ha hecho submarino, ha salido, ha salido de la moto y ha rodado como 10 kilómetros y luego pues como que se ha empezado a parar otra vez como si fuera lo de la bujía. He llegado a la carretera y hasta ahí. Llevo aquí ya dos horitas. Ya he pedido que venga y bueno, como si haces el 60% del GELA, lo terminas y de momento creo que llevo más del 60 ya he hecho. Así que, bueno, no vamos más. Pero nos queda mañana y pasado que creo que sí lo podremos hacer. Así que nada. Tras esperar una hora más, llegó el equipo de asistencia en una pica para recoger mi moto. Estaba casi seguro de que era algo del alternador, ya que al quedarse sin batería, las motos de inyección no funcionan correctamente. Revisé cuanto pude, pero al fin y al cabo no soy mecánico. No penséis que la moto se rompió por ser delicada, ya que más de 70 motos se quedaron por el camino y nuestra bogue seguía viva, pero había algo que no la dejaba latir del todo. En estos momentos solo pienso en las diferentes opciones que tengo para terminar el rally y cuál es la mejor solución o si pasé algo por alto, ya que en mi cabeza solo existía una cosa, terminar lo que empecé aunque fuera rastras. De nuevo en el bivac de Carpenici y con parte de la etapa cancelada por el clima hizo que perdiera menos tiempo y aumentaran mis ánimos, pero aún quedaba la incógnita de si mi moto se podía reparar.